bueno en este vídeo vamos a realizar mediciones de voltaje ayudándonos del multímetro en mi caso un multímetro digital vamos a realizar mediciones tanto en corriente continua que es el símbolo que veis aquí de una rayita con unos puntos debajo como en corriente alterna que es este de aquí que parece una especie de ese tumbada es importante tener en cuenta el voltaje máximo de medición que permite el multímetro en mi caso de 600 voltios para realizar las mediciones vamos a conectar nuestras puntas que suelen venir acompañadas del multímetro tendremos que conectarlas en la sección de voltaje donde vimos que especificaba los 600 voltios la roja en input y la negra en con vamos a empezar con las mediciones de voltaje en corriente continua y luego lo haremos en alterna para ello pondremos el selector en la de voltaje corriente continua la rayita con los puntos debajo voy a ayudarme de mi fuente de alimentación que entrega corriente continua para hacer las mediciones con el multímetro conectaré las puntas de cocodrilo de la fuente con la de medición del multímetro y como veis me hace una lectura del voltaje que está entregando la fuente 5.6 voltios si yo subo la fuente alimentación veis como la lectura varía llegando a 8 11 13 13 con 68 voltios en función a lo que me entregue la fuente alimentación si yo cambio de orden las pinzas de cocodrilo de la fuente alimentación esto me hará ver en la pantalla del multímetro un negativo delante del valor esto que quiere decir que tenemos conectado a la pinza de del multímetro la roja que es el positivo el negativo para identificarlo correctamente tendremos que conectarlo a la inversa conectando el rojo con el rojo y el negro con el negro no nos aparece el negativo esto quiere decir que tenemos identificado correctamente la polaridad ahora vamos a realizar unas mediciones de voltaje en batería esta que tengo yo por aquí nos indica aquí una serie de voltaje y arriba nos indica que esta batería es de 12 voltios y 4.5 amperios vamos a conectar las puntas de nuestro multímetro en los bornes negro y rojo y vemos que lectura nos ofrece 5.1 voltios esto nos está indicando de que la batería está descargada ahora vamos a realizar una medición de esta batería de 3.6 voltios da igual como conectemos las puntas del multímetro solamente tener en cuenta que si en el display aparece el negativo delante del valor es que tenemos conectadas las puntas inversamente a la polaridad es decir negativo con positivo y positivo con negativo una vez que hemos visto cómo medir corriente continua vamos a pasar el selector a la corriente alterna cuando realizamos mediciones de este tipo de voltaje debemos llevar más precaución ya que podemos llevarnos una descarga eléctrica para ello vamos a coger la punta de nuestro multímetro y por ejemplo vamos a realizar una medición en este enchufe y veis en el display que nos está marcando 223 voltios igual que en la corriente continua identificamos el positivo y el negativo aquí vamos a identificar el neutro y la fase para ello podemos ayudarnos de un busca polo introduciendo la punta del destornillador en cualquiera de los orificios del enchufe y con el dedo haciendo contacto en la parte posterior si se enciende la luz que lleva en el interior nos está indicando la fase como es este caso aunque no se aprecia mucho la imagen me está indicando que esta es la fase si no tenemos busca polo y queremos identificarlo con el multímetro tendremos que introducir una de las puntas en cualquiera de los orificios del enchufe y la otra tocarla con nuestra mano me está dando una lectura de 97.6 voltios ahora haciendo lo contrario introduciendo la punta negra y tocando con mi mano la punta roja me ofrece un valor de 19.40 voltios la que nos haya dado un voltaje más elevado en la fase y el otro en neutro vamos a terminar realizando unas mediciones de voltaje en este transformador de alterna en los dos cables rojos debemos tener la entrada de 220 voltios y en los dos cables negros la salida de 18 voltios en alterna vamos a realizar una medición con nuestras puntas de prueba pondremos las puntas en los dos conectores del cable rojo donde está el fusible aquí tenemos los 220 voltios 221.3 y en los dos negros un voltaje cercano a los 18 voltios 17.9 18